El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión extraordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 9 de agosto de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Rafael Faría Tortosa, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia. El presidente ordenó remitir la comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán Pérez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, mediante la cual remite proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Seguidamente, el presidente se dio el derecho de palabra para punto de información al diputado Timoteo Zambrano, quien notificó sobre las conversaciones sostenidas con la senadora Gloria Flores, presidenta de la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia. El presidente ejerció el derecho de palabra para ampliar la información referida a este tema, y posteriormente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 13 de agosto, el segundo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Darío Vivas, y el Día Nacional de la Movilización Popular. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Juan Carlos Alemán, quien presentó el proyecto de acuerdo, Oscar Ronderos, y a la diputada Carmen Serpa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, presentación del informe de gestión y culminación del primer periodo de sesiones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 195, 196, 219 y 220 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 27, numeral 17, 53 y 61 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, a cargo del diputado Jorge Rodríguez Gómez. El presidente procedió a presentar el informe y seguidamente cedió el derecho de palabra a los diputados Pedro Carreño y Oscar Ronderos. Finalizadas las intervenciones, el presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión extraordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión extraordinaria del día martes 16 de agosto de 2022, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Agotado los puntos de la cuenta, ciudadano presidente. Bien. No hay diputados o diputadas anotados en el derecho de palabra el día de hoy. En consecuencia, vamos a considerar el orden del día. Ciudadana secretaria, si no se da lectura al orden del día de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del reglamento interior y de debate, punto único, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al señor diputado Roy Daza. Solicita a la tribunal de la hora, ¿se le concede? Está contemplado en el orden del bien, está su palabra ordinaria. Número 14, 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. Presidente, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta y colegas diputados. Por encomienda de la Comisión de Política Exterior, realmente me siento muy honrado en tener que cumplir esta tarea tan llena de mucho significado al presentar aquí la propuesta aprobada por unanimidad en la Comisión hace unos pocos minutos del ciudadano Félix Plasencia como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia. Si leyera la mitad del currículum presentado por Félix Plasencia lo más seguro es que el presidente me tocaría la campanita. Entonces, solo voy a mencionar que hace muy recientemente fue nuestro canciller, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, fue embajador en la República Popular China, fue ministro de Comercio Exterior, fue encargado de multilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo de funcionario en nuestra embajada en Inglaterra, es decir, tiene una amplísima experiencia tanto en el terreno de la diplomacia como en el terreno de los asuntos del intercambio comercial y además es un conocido y muy eficiente funcionario y hombre vinculado estrechamente a la causa de los pueblos, a la causa de Chávez, a la causa de Simón Bolívar, a la causa de Venezuela. Creo que ha sido un acierto de verdad muy singular que en un momento como este se tome tal decisión de parte del presidente de la República y que estoy seguro que esta Cámara por unanimidad va a aprobar hoy. ¿Por qué por unanimidad? Y puedo hablar muy claramente de esa unanimidad porque lo hemos conversado con los compañeros de la oposición porque, y se lo dije hace poco a Félix Plasencia, no solo va por la designación del presidente Maduro, que ya es mucho decir, sino que va a ir con el apoyo del pueblo de Venezuela y con el apoyo de esta Cámara a cumplir una misión sumamente importante y muy delicada. Entre los aspectos fundamentales que podemos discutir con Félix Plasencia está la reconstrucción de las relaciones diplomáticas, consulares, políticas culturales, educativas entre Venezuela y Colombia que nunca han debido ser interrumpidas y que solo una visión muy pequeña, muy malvada de la política en el anterior gobierno de Colombia hizo que se interrumpiera una relación que no solo es histórica, sino que es viva. Es la relación entre dos pueblos que, no solo que por geografía, estamos por siglos, por los de los siglos vamos a estar juntos, sino también porque hemos escrito una historia común y tenemos un futuro común. Esto tiene una gran importancia, el restablecimiento de esas relaciones, pero también atender un asunto que es muy sensible para todos los venezolanos y para todas las venezolanas, que es atender a los migrantes que están en Colombia con un objetivo, atenderlos en todos los sentidos, pero además de atenderlos allá, plantearles lo que es la consigna fundamental de nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro, que es la vuelta a la patria, que se vengan para su casa, que se vengan para su hogar, que aquí estamos nosotros. En los últimos días las distintas cadenas de información a mí y a otros compañeros de la comisión nos han de verdad atiborrado de preguntas en relación al entusiasmo que hay hoy, tanto en empresariado colombiano como en el empresariado venezolano en función de esta reanudación del intercambio comercial. Esto tiene suma importancia porque de recuperar el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia se va a producir un giro político muy importante en el conjunto de América Latina por la gran influencia que los dos países tenemos y que además por el gran impacto que desde el punto de vista económico tiene el hecho de que esta relación comercial tan importante vuelva al escenario latinoamericano. Asimismo, y esto tiene una expresión digamos de mucho peso tanto en la que hizo Félix Plasencia el embajador Félix Plasencia tiene que ver con que no estamos hablando de cualquier cosa. es un hecho histórico y noticioso que Venezuela y Colombia realuden las relaciones porque eso significa que le hemos dado al traste con el plan de aquellos que quieren dividirnos y que quieren separarnos. Pues no, aquí estamos para decir como Bolívar que no sólo era necesaria e indispensable la independencia de nuestros pueblos, no sólo era necesaria e indispensable la creación de las repúblicas que con tanta fuerza asumió el libertador sino que para que eso fuese posible y para que fuese posible la libertad, la fraternidad y la solidaridad era necesaria la unidad de nuestros pueblos de América Latina y particularmente la unidad de lo que hoy es la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Yo le pido a esta plenaria de la Asamblea Nacional que apoyemos con todo fervor y unánimemente esta propuesta que nos ha presentado el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Muchas gracias querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias señor presidente directiva de la Asamblea colegas diputados. Creo colegas que hoy es un día para este parlamento para las relaciones binacionales para el Estado venezolano y el gobierno trascendente e histórico. Hoy iniciamos el proceso que nos llevará finalmente al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Hoy hemos ratificado la solicitud en un informe que hemos pasado a esta Cámara a esta plenaria en la comparecencia de quien será seguramente el nuevo embajador de Venezuela en Colombia el excanciller Félix Plasencia. Momento complejo en la región una geopolítica que se mueve a punta de los teatros de operaciones de guerra es decir poca diplomacia se está imponiendo en el mundo el lenguaje de la guerra y fíjense que Colombia y Venezuela hoy apuestan a la diplomacia a restablecer unos lazos unas relaciones que nunca ha debido de ser rota la Venezuela de hoy y la Colombia de hoy demuestran con lo que estamos haciendo que llega la paz que la paz en el imaginario colectivo es lo que quiso el libertador Simón Bolívar para nuestra América estamos respondiendo siglos después a ese llamado soberano independiente que hizo nuestro libertador muchos temas que debemos resolver presidente una agenda compleja una agenda que va a llevar muchas horas o que está llevando ya muchas horas de trabajo estamos a velocidad de vértigo en terminar de cerrar lo que hemos iniciado en esta primera etapa que es el restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y consulares a cuánta gente de allá y de acá va a beneficiar el restablecimiento de estas relaciones cuántos movimientos se están produciendo hoy a lo largo y ancho de nuestra frontera es la noticia más importante para la gente pero también tiene una significación muy clara para el mundo para aquellos que nos intentaron cerrar como país para aquellos que nos quisieron aislar del mundo hoy con este acto de esta plenaria queridos colegas le estamos diciendo al mundo que no es posible que hoy arranca sin duda alguna la apertura que hoy termina el aislamiento de nuestro país de esta Venezuela herida pero digna frente al mundo por eso digo que tiene una significación histórica el que esta asamblea en sesión extraordinaria esté resolviendo uno de los tramos fundamentales para ratificar a Félix Plasencia como nuestro próximo embajador en Colombia tenemos temas complejos sin duda alguna la migración nuestra habrá mucho trabajo en nuestro servicio consular en Bogotá y en los 979 consulados que hay en Colombia de Venezuela tendrán que trabajar 24 horas 7 días de la semana y ese espíritu lo vi en la exposición de nuestro nuevo embajador pero también tenemos otros problemas que no está que está decidido abordarlo nuestro ministro de la defensa que tiene que ver con la seguridad la seguridad bueno si yo es seguridad regional sin duda alguna tiene impacto en la región pero que va dirigido fundamentalmente a resolver un gravísimo problema en todo el eje de nuestra frontera esa frontera tomada por el AMPA no será posible no es posible tener una normalización en estas relaciones si no hay un encuentro o una buena relación de nuestras fuerzas armadas un minuto diputado y es así como lo ha anunciado nuestro ministro de la defensa y que decir de la relación comercial ya veremos como será esta nueva era del intercambio comercial ojalá y abogo por eso sea una relación comercial equilibrada que si será de 10 mil millones sea equilibrada lo que podamos exportar y lo que podamos importar de Colombia en fin colegas parlamentarios cada uno de nosotros hoy va a asumir su propia responsabilidad ejerciendo su voto libremente y nosotros en la comisión de política exterior le hemos propuesto ratificar la decisión de nombrar a Félix Plasencia como el nuevo embajador de Venezuela en Colombia muchas gracias muchas gracias presidente gracias a usted diputado no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirve a leer el artículo 187 numeral 14 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela leo presidente este se refiere título 5 de la organización del poder público nacional del poder legislativo nacional numeral 14 autorizar el nombramiento del procurador o procuradora general de la república y de los jefes o jefas de emisiones diplomáticas permanentes esto ciudadano presidente en todas funciones de la asamblea nacional correcto en consecuencia procedo a someter a consideración de la plenaria de la asamblea nacional y las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Colombia sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad este momento histórico en que dos pueblos hermanos liberados por la espada redentora del libertador de América Simón José Antonio Bolívar reanudan el camino de la paz el camino de la concordia el camino del encuentro el camino del acuerdo que jamás debió ser torcido por manos malvadas que promovieron el odio la muerte la destrucción vamos pues a desearle con ese aplauso de ustedes diputadas y diputados la mejor de las suertes a nuestro querido embajador ex canciller de la república bolivariana de Venezuela Félix Plasencia que tiene toda la capacidad de escucha toda la capacidad de trabajo y toda la experiencia para reanudar este proceso de reconstrucción que han acordado los presidentes el de la república bolivariana de Venezuela nuestro hermano Nicolás Maduro Moros y el de la república de Colombia presidente Gustavo Petro ellos son los timoneles de este proceso que se inicia en esta hora a velocidad vertiginosa utilizando la frase que acuñó el presidente de la comisión de política exterior pero es un momento de júbilo para nuestros pueblos de la frontera de los estados Zulia Táchira Apure Amazonas es un momento de júbilo para los pueblos de la frontera en el lado de nuestra hermana república de Colombia es un momento de júbilo para nuestros pueblos indígenas que han sido maltratados por el aislamiento por el odio que han sido maltratados por la violencia es un momento de júbilo para los empresarios y las empresarias y es un momento de júbilo para este continente para la paz para la vida y para el futuro con un aplauso deseemosle la mayor de la suerte a Félix Placencia bien se declara entonces aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ciudadano ministro del poder popular para las relaciones exteriores de esta república bendita la república bolivariana de Venezuela agotado el orden del día se levanta la sesión y se convocará por secretaría me hace el verso sin esfuerzo queridas diputadas y queridos diputados se cierra la sesión la tarde así culmina esta jornada parlamentaria esta sesión extraordinaria ha sido designado oficialmente por el poder legislativo de nuestro país a feliz plasencia como nuevo embajador plenipotenciario y extraordinario de Venezuela ante la república de colombia sin embargo recreemos un poco lo que decía minutos antes roidaza recordemos que fue el diputado encargado de argumentar a través de la tribuna de oradores propuesta en el orden del día decía claramente además de forma parte de la comisión permanente de política exterior y decía que feliz plasencia tenía todo el perfil para representar nuestro país ante el país neogranadino debido a que fue canciller fue embajador ante china también fue ministro de comercio exterior y lo decía textualmente es un hombre estrechamente vinculado a la causa de los pueblos en ese mismo orden también pedía el derecho de palabra el diputado timoteo zambrano presidente de la comisión permanente de política exterior que decía que hoy en día había que arrancar sin lugar a duda una nueva apertura y mejorar la venezuela que estaba herida así que bueno también era ratificado por el presidente del parlamento nacional quien ahorraba definitivamente un gran éxito entre este nuevo acercamiento e histórico así calificaba la jornada de hoy este acercamiento entre venezuela y colombia 1 y 22 minutos de la tarde hora local en caracas venezuela despedimos esta jornada parlamentaria lunes 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 3